Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios pero el que no me reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará jamás cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, este es un hermoso texto que nos trae aquí San Lucas para reflexionar un poco sobre este testimonio cristiano el testimonio cristiano es justamente hasta qué punto nosotros nos jugamos por Cristo hasta qué punto nosotros le aceptamos a Jesucristo Por eso comienza a decir al que me reconozca abiertamente delante de los hombres también el Hijo del Hombre le reconocerá ante los ángeles de Dios ¿Hasta qué punto? Porque muchas veces nosotros simplemente entre comillas vamos a decir reconocemos a Jesús en cuanto nos va bien reconocemos a Dios en cuanto a nuestro favor pero no, el reconocer y el aceptar a Jesucristo tiene que ser de una manera total y absoluta tiene que ser de una manera que me comprometa pero hasta el fondo lleva de acuerdo a mis intereses no, ahora no me sirve, ahora no me conviene entonces se anegante maopea eso no entra con el Señor y por eso dice también aquel que no me reconoce ciertamente que yo tampoco le voy a defender yo tampoco, ¿por qué? y porque no tiene nada que ver conmigo no hay nada que ver conmigo ese en todo caso fue o quiso ser un usurpador simplemente aprovecharse del nombre de Dios porque yo le decía que ustedes estaban estaban, estaban, eran santitos, estaban, los invocados si al final de cuentas no se juega totalmente por Dios y después dice una frase que muchas veces también se interpreta mal porque la gente no hay cual, por ahí lo que dice aquí al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará jamás va, ahí lo dice upea el Espíritu Santo el que blasfeme esto quiere decir queridos amigos aquel que absolutamente no acepte ni se adhiera a Jesucristo pero no hace falta no hace falta hacer demasiado alarde para entender a esto porque pego metí consecuencias de nuestro accionar si yo no me comprometo y si yo no me juego por Jesucristo evidentemente quiere decir que no estoy en el seguimiento pero la gente ya era como aquellas vírgenes las primeras entraron pero no estaban preparadas y se no tenían las velas encendidas mientras ovecaje y cuay lleva el aceite ovecaje y cuay somos nosotros Señor somos nosotros es lo mismo el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás quiere decir que nosotros absolutamente no hemos aceptado a Jesucristo y entonces es demasiado sencillo o sea que quiere decir no tendrá perdón jamás o sea no hay luego chance no hay luego posibilidad si nosotros aquí siempre le dejamos de lado a Dios no tiene lógica eso es lo más ilógico que puede existir siempre estuve quiero estar al costado fuera de mi vida ay como quiero estar contigo en el cielo es lo más ilógico es lo más ilógico si vos nunca quisiste estar con Dios ahora vos vas a querer estar entonces esto es para que reflexionemos para que veamos un poco porque esto es consecuencia de nuestro caminar es consecuencia de nuestras acciones que así sea que así sea que así sea